Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en este nuevo vídeo de Counter-Strike y soy un terrorista. Van a morir policías. A ver, a ver, quítate, quítate. Ay, qué idiotas. A ver, ven para allá. Quítate. Hola, 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 hola. ¿Qué? Ah, me ha quitado un chorro de vida. ¿Dónde está? ¡Toma! ¡No! ¡Pero! ¡Dios mío! ¿Cómo puede ser? ¡Ya! ¡Moriste! ¡Dios mío! ¡Joder! Es que, de veras, malditos escudos. O Dios, los escudos, nomás cuando yo los uso me gustan, pero cuando otros los usan no me gustan. ¡Dios mío! Oh, qué día. Un día, un día en la oficina. Oh, pero me aburro la estúpida oficina. A ver, ¿qué me pongo? Vamos a poner esto. A ver, aquí hay los hostages. Vamos, esto ya tiene todo. Bueno, vámonos. Voy a guardar los hostages. Pero bueno, estamos en una oficina. Wow. Vamos a matar personas en una oficina. A la mierda, a ver. Oh, parece a cara de pervertido, así que... ¡Mámámela! ¡Mámámela! Oh, oh! No, pero venga. ¡Mierda! Oh, lo he matado y me han quitado dos mil quinientos. Me vale chorizo. Y este güey esperando aquí. Hola. ¿Quieres drogas? ¿Quieres drogas? ¡Yo quiero drogas! ¡Quiero drogas! ¡También muere! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Vamos! El primero que entre va a morir. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡En serio! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Yo solo quería drogas! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es inútil ahí en el sillón! ¡Relajándose en lo que, en lo que los otros están matando! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh, sí! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Qué tan difícil es matarlo! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está como estúpido caminando! ¡Y lo quiere y está disparando! ¡No, no, no! ¡Yo me escapo y me piro! ¡Y que lo mate a mi amigo el otro! ¡Me vale chorizo de estar diciendo! ¡Oh, ya lo mataron! ¡Oh, te la ganaron, güey! ¡A ver, a ver! ¡Ya se murió el de lentes! ¡El gister! ¡Estúpido! ¡A ver! ¡A ver, ve! ¿Dónde está? ¡A ver, vamos a ver! ¡Que nos falta! ¡Falta este que está con! ¡Ese y otro que se quedan viendo! ¡Ya, ganamos! ¡Lo sabía! ¡Es que ha ganado! ¡Oh! ¡Estamos en un castillo! ¡Estoy en Disneyland! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Lol! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Eh! 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 ¡Qué pedo! ¡Se murieron! ¡Lol! ¿Y eso? ¡Dios mío! ¡Qué fail! No sé qué cojones pasó. Estaba... Estaba aquí agarrando a ver qué arma me ponía y... Y de repente me morí... ¡Eh! 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 ¡Dios mío! ¡A la madre! ¡Esto es hacker! ¡Qué fail! ¡No! ¡Jodas! ¡Qué mierda! Y bueno amigos, esto espero que les haya gustado... Este... Dale like si crees que este mapa es una mierda... Y nos vemos hasta la próxima... Sígueme en Twitter también amigos y... Suscríbete para más videos... Y nos vemos hasta la próxima... ¡Chao!